No todo cuento tiene un final feliz, las aventuras a veces terminan en tragedia, esta es una historia basada en la vida real. Amarla es pecado, pero con un beso te lleva al cielo, su cariño es prestado, soy el sustituto pues ya tiene dueño, soy el que irrumpe en su casa y roba su atención, el que la anima y la llena de tanta pasión, soy el que irrumpe en su casa y roba su atención, el que la mima y la llena de tanta pasión. Su belleza era impactante y su figura increíble, el aroma de su esencia, algo irresistible. No pude contenerme y me acerqué, su nombre pregunté, a un trago la envié. Y nos fuimos en el viaje, terminamos en su cuarto dándonos masaje. Su cuerpo fue mío, la pasión me cegó y no vi en su dedo el anillo. Hasta que ya era muy tarde, pues su esposo regresó temprano y sin avisarle, cómo explicarle por qué estoy metido en su cuarto, en su cama y con su bebé. Soy el que irrumpe en su casa y roba su atención, el que la anima y la llena de tanta pasión, soy el que irrumpe en su casa y roba su atención, el que la anima y la llena de tanta pasión. Me pidió que me escondiera debajo de la cama, mientras que ella lo distraía. Al principio me negaba hacerlo hasta que me confesó que su esposo es policía. Yo debajo de esa cama, pidiéndole al señor que me saque de esta locura. No permitas que este hombre me encuentre con esa 38 que porta en la cintura. Y entraron en el cuarto besándose, los escuchaba en el colchón revolcándose. Su plan era cansarlo hasta dormirse, para que si él pudiera escabullirse. Después de unas horas lo escucho roncar, es el momento, me voy a escapar. Me acercó lentamente a la puerta, y en ese momento suena mi celular. Él se levanta en medio de confusión, ella grita, ese es un ladrón. Él busca su arma, mientras que yo corro más veloz que Nery Brenes por mi salvación. Al chile, maé, se puede escapar. No le estaría contando la historia, huevón. Yeah, mixtape, volumen 2, sesión de terapia.